¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Ante una situación preocupante, seis meses sin lluvia, lo que ha llovido son 40 milímetros cuando necesitamos que acá a fin de año, si la cosa fuera normal, según lo que dicen los meteorólogos, necesitamos 400 milímetros. 400 milímetros necesitamos, así que realmente la situación es muy complicada. Plazo máximo para que llueva, no quiero ser, calculo que puede ser el 10 de enero, tenemos atrasado el maíz, tenemos atrasada la soja y tenemos un serio problema que de arveja a la arveja se ha perdido al 100% y el maíz, con mucha suerte, después lo dirá Miguel, un 15, un 20% de... De siembra. De cosecha, digo yo. De cosecha no tendremos más del 15%. Estamos trabajando a full, hemos estado con el Ministro de Agricultura en conferencia de La Plata y con el Gobernador. Yo la corrijo a la periodista, a Cristina, para que se entere. No es solamente emergencia agropecuaria, sino es emergencia y o desastre. ¿Por qué digo y o desastre? Porque del 80 para arriba, del 80 para arriba es desastre. En Salto hemos tenido, la experiencia que tenemos ahora es inédita, porque sequía, nunca hemos tenido una emergencia por sequía. Lo que pasa es que realmente, yo creo que arriba lo deben estar analizando, después de la declaración jurada que presentarán los productores, yo no sé si lo presentaron todos o no, pero eso también nos preocupa y nos preocupa muy mucho que nuestros productores estén de la mejor manera posible para afrontar estas condiciones climáticas adversas que tenemos, que nunca le hemos tenido. Yo creo que la última sequía importante, dicen que fue por el año 30. Así que imagínense, si en 6, 7 meses ha llovido no más de 30 o 40 milímetros, 30 o 40 milímetros, la situación tiende cada día a complicarse más. No solamente por, no solamente que no se va a poder sembrar, que para que se pueda sembrar tiene que caer un golpe de agua muy importante, sino de las consecuencias que vamos a tener, la preocupación que vamos a tener el año que viene. También los animales no tendrán el maíz suficiente, la soja suficiente para poder hacer la alimentación que necesiten y el trigo suficiente, pero hay otro problema más. No sabemos cómo se va a actuar con el consumo, si habrá que importar trigo, no habrá que importar trigo por la cosecha de trigo que viene. Yo estuve, en fin, hace dos días o tres estuve en la zona de Mar del Plata y en la zona de Mar del Plata, si bien algunos estaban sembrando, la situación es muy parecida a la de Salto. Yo creo que la de Salto es de las más preocupantes conjuntamente, por eso hemos obtenido la emergencia. Y por eso les digo que estamos trabajando en conjunto, la semana que viene a lo mejor nos volvemos a juntar conjuntamente con la Asociación Productores Agropecuarios de Salto y con la Federación Agraria. Es decir, trabajar, lo único que nos queda es trabajar en conjunto ayudarnos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros y de qué manera podemos capear este temporal que es muy peligroso, no solamente en esto pensemos y seamos solidarios, no solamente para nuestros productores agropecuarios, sino para el pueblo en general. Un poco la prueba está de lo que aumentó, aunque los formadores de precios no tienen, a lo mejor no tienen la consideración necesaria, ya la harina que vino a Salto vino con un aumento, con un aumento que por supuesto lo trasladan al pan y lo han trasladado en un margen de no menos del 15 o el 20%. Es decir, que la situación tiende a complicarse. Nosotros, yo lo voy a dejar a Miguel Chavero, nuestro director de la producción, que explique los pasos que estamos dando y lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer, porque evidentemente yo digo siempre que el nervio motor, siempre hemos estado al lado de los productores, el nervio motor de Salto es el campo, a pesar del gran cinturón fabril que tenemos, el campo es nuestro nervio motor. Nuestros productores agropecuarios, vaya con, para ellos mi solidaridad, están en una situación complicada, en una situación complicada. Sabemos que Salto hay gente que puede aguantar y hay gente que no puede aguantar. Que hay silos bolsas, sí hay silos bolsas, aquellos que dicen que hay silos bolsas. Pero yo veo incluso que los silos bolsas están menguando y la gente está vendiendo. Yo he visto con algunos productores agropecuarios que tienen poder adquisitivo, que están vendiendo porque, primero porque los que les combinan todas las hojas, pero segundo porque están vendiendo porque si no, no van a poder subsistir. Este es el problema serio que tenemos. El problema más serio. Después hay problemas secundarios y nosotros tratamos de empujar porque nosotros también dependemos del campo. Así que hemos charlado con la zona, en la zona, hemos charlado con los distintos intendentes, nos hemos encontrado, nos encontramos el otro día en Mar de Plata, nos vamos a volver a encontrar ahora y la situación tiende a complicarse para toda la zona. Así que Chabero les explicará un poco, un poco les explicará, no un poco les explicará, y después pregunten ustedes lo que quieran preguntar. Y después deciden que si quieren hacer alguna pregunta aparte de todo esto que estamos tratando ahora, estoy a disposición. Sí, bueno, buenos días. Buenos días y agradezco la participación de ustedes, la preocupación que es de ustedes nuestra y de toda la comunidad de Salto. Bueno, en el mediado de octubre hicimos una reunión con todos los representantes del sector, como dijo el Intendente APAS, la Federación Agraria, Cooperativa Industrial, Feria del Norte, el Centro de Ingenieros Agrónomos, todos los que de una u otra manera estamos trabajando para el bien de la agricultura local. Bueno, ahí se plantea la necesidad de pedir la emergencia y o desastre agropecuario para el partido, inmediatamente el Intendente toma cartas en el asunto, pide justamente la emergencia, y la semana pasada Salto junto con otros 13 partidos, logran la declaración de emergencia y o desastre agropecuario. Es un caso completamente distinto, este pedido de emergencia, porque nosotros hemos tenido problemas de inundación, y hemos tenido problemas de inundación de campos a la vera del río, algunos con más, otros con menos afectación, pero un caso de esto, donde está todo el partido involucrado, porque uno no puede decir, a mí me afecta un 16% y al vecino al hambre de promedio le afecta un 60%, si la seca es algo común y general, no solamente para el partido de Salto, sino para el partido vecino, hay todo un corredor que está recontra afectado, que es un corredor productivo que va desde el centro norte de la provincia de Buenos Aires, centro sur de Santa Fe y este de Córdoba, donde la producción ha caído en forma notable, principalmente en trigo, en cebada, en arveja, en trigo se ha perdido el 70% del rendimiento en Salto, en Salto tenemos una media de rendimiento de trigo, de 5.200 kilos, y estamos viendo si vamos a cosechar 1.500 kilos. Yo siempre fui optimista toda mi vida, bueno, ahora para el fin de semana se están pronosticando muy buenas lluvias y lluvias abundantes, bueno, espero que se dé, y si eso se da, va a haber mucha gente que va a sembrar soja arriba de ese trigo, que realmente da lástima verlo, se ha afectado totalmente los alimentos de rendimiento, como es el desarrollo vegetativo, lo que es el peso del grano, el tamaño de espiga, el número de espiga, el número de grano por espiga, sí, todos los elementos que componen el rendimiento de trigo han sido afectados, y hoy tenemos justamente una merma de rendimiento del 50%. Entonces todo esto sumado a que no se ha podido sembrar maíz de primera, que la fecha óptima de maíz es allá en septiembre, no se ha podido hacer. Entonces la situación está complicada, nosotros estamos sabiendo perfectamente cómo está la situación, así que solamente esperamos, como dijo el Intendente, una buena lluvia porque esto no se soluciona con otros 5 o 10 milímetros que caigan, entonces se soluciona mínimo con 60, 70, 80 milímetros de lluvia, con lo cual ahí la gente, los productores van a poder sembrar. O sea, hay dos motivos, hay dos, te diría, dos versiones, una es técnica, teniendo en cuenta que el perfil del suelo está seco, teniendo en cuenta que las napas freáticas están muy, muy profundas, una lluvia de 30 o 40 milímetros te permite tener a lo mejor una penetración en el suelo de 10 centímetros. Sí, vos podés sembrar, pero al cabo de un mes, las raíces empiezan a flotar en esa zona donde no hay absolutamente nada de humedad. Entonces la cosa es complicada. Yo, viendo que probablemente para el fin de semana pueda llover de acuerdo a los pronósticos que está dando Jolly y el de INTA, INTA Pergamino, que dan buenas condiciones de lluvia, yo diría que entre hoy y lo que queda el fin de semana, la gente pueda remover el suelo para que actúe como esponja. O sea, remover el suelo significa pasar un disco o algo como para que la lluvia que caiga pueda ser absorbida por el suelo. Y no que caiga como el suelo está tan, tan duro y con tanta seca el agua corra y no sea aprovechada para la siembra. Yendo a lo que es la emergencia y desastre agropecuario, que hemos pedido, básicamente hay algunos beneficios que directamente para los productores, que son beneficios a través de ARBA, del Banco Provincia a nivel provincial. Dentro de ARBA, como decía el Intendente, se va a contemplar el grado de afectación entre el 50 y el 79% con una emergencia. Esto significa una prórroga, por ejemplo, de los pagos del Impuesto Inmobiliario Rural. Si el grado de afectación está entre el 80% y el 100%, ahí solamente se debería pagar de acuerdo al grado de afectación, el grado de desastre, el resto se eximiría. Lo vuelvo a repetir, hay una eximisión para quien esté en desastre, pero como el desastre va del 80% al 100%, si está afectado un 90%, no es que se exime totalmente, sino que exime el 90%, debería pagar el 10% del valor del Impuesto Inmobiliario Rural. También, por supuesto, todas las ejecuciones fiscales, al igual que el Impuesto Nacional de la AFIP, quedan todas sin ejecutar. Básicamente es eso. Y respecto al Banco Provincia, lo que nos están ofreciendo es hasta el día que venza la emergencia, que es el 31 de diciembre, tienen 180 días para regularizar la situación crediticia o para refinanciar deudas a través del Banco Provincia. Todos los que puedan acceder al beneficio tienen que tener un certificado de que está en emergencia o desastre. No es que yo voy al banco y digo, soy Miguel Chavero y me van a dar un crédito, no. Se tiene que hacer una declaración jurada que se presenta acá en la dirección de producción y se envía la plata para que la gente pueda, en la plata, pueda directamente enviar los certificados para cada productor para que él pueda hacer todos los trámites. Disculpen, con respecto a nuestra ciudad, por ejemplo, deberíamos también aclarar y recalcar que ante esta emergencia o ante este desastre hay que cuidar también un poco el agua porque seguramente va a afectar al agua potable. Está afectando, está afectando ya. Yo acabo de mantener una reunión de los 7, 7 y media de la mañana con Tevez y Tevez me dice que las napas están deprimidas y que cuidemos el agua porque ya están bombeando en vacío y vamos a tener problemas. Anoche la presión subió bien, la columna de agua subió a 16 puntos, pero ahora a la tarde se nos viene a 6.7. Es decir que carece de cierta debilidad las bombas porque no dan abasto y los pozos están complicados. A pesar de la profundidad que están hechos y todo, está afectado también. ¿Van a controlar en esta época justamente que se viene, verano, piletas, piscinas? Habría que controlarlo, pero nosotros lo que siempre hacemos en nuestro municipio, lo que pasa es que se nos está complicando porque no estamos dando abasto. Con esto, con las obras, con esto, realmente se hace muy difícil poder dormir porque terminamos a las 10, a las 11 de la noche y seguimos al otro día a las 6, 7 de la mañana, a pesar que llega al municipio a las 8. Pero yo creo que hay que ejercer un control. Nosotros de todas maneras, a los vecinos les pedimos la solidaridad de que no derrochen agua. Aquellos que lavan el auto en la calle y aquellos que de una u otra manera, si tienen bomba, bárbaro, pero si no tienen bomba, que el agua corriente la cuiden porque vamos a empezar a tener problemas serios y después, obviamente, este es un pueblo que los vecinos están en una situación de mucho nervio por varias situaciones que están pasando, caso a la económica, que es complicada a nivel nacional, es complicado el aumento del PAN, complicado esto, complicado lo otro, nosotros vamos a tener que entrar en restricción de agua, que lo queremos hacer de la mejor manera posible. Señor. ¿Cuándo la visita de un ministro? Hay una visita de Guado de Pedro, ministro del Interior. Nosotros, bueno, casualmente esto, hemos comprado 5 maquinarias, hemos comprado un tractor, hemos comprado un camión, un camión chico, hemos comprado una motoniveladora, hemos comprado una paracargadora, nombre 4, paracargadora, camión, 4, 4 maquinarias. De las 4 maquinarias, alguna de esas maquinarias va a trabajar en el campo también, sobre todo la motoniveladora, la motoniveladora y la paracargadora que de dimensión es bastante importante porque es llamativa, cuando la vean mañana, lo va a poner mañana, le vamos a agradecer el programa que al ministro que viene a saludar, va a dar una conferencia de prensa y va a ver las maquinarias que él mismo nos dio, ¿no? Así que mañana a las 11 de la mañana suponemos que va a estar acá. No sé si tienen alguna pregunta más que hacer. Sí, con respecto al área municipal, Intendente, ¿hay algún cambio en medio ambiente? ¿Cambio en qué respecto? ¿Cambio de titularidad, digamos? Todavía no, todavía estamos con Mú. ¿Pero hay un cambio en cambio? Puede haber, sí, puede haber, no quiero ser. Lo que sí te puedo decir es que estamos por firmar un convenio, entre las cosas, estamos por firmar un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros apuntamos a traer al basural, que me parece que es importante, una topadora, que no es imposible comprarla por los montos, por los costos, ¿no? Pero tendré que ir a firmar con la Ministra del Área, ya me puse en contacto con ella, estuvimos charlando, firmar el convenio de medio ambiente, el convenio marco, y de ahí adelante ver lo que pasa. Pero bueno, como eso tenemos, estamos entre cuatro temas que pintaban de una manera, ahora pintan mejor. Caso Camino a Verdier, el Camino a Verdier no está todo perdido, aparentemente es el viernes, nos van a... hay una especie de acuerdo entre la empresa, no lo quiero, no lo quiero adelantar como, como que sea así, pero el viernes lo vamos a saber, una especie de acuerdo entre la empresa y Vialidad Nacional, que es la del camino. Y en la provincia se están poniendo de acuerdo también sobre la ruta 32 Vialidad Provincial conjuntamente con la empresa. Esos son los datos que tenemos, que los vamos a pulir un poquito más, sea sobre la fecha. Esto es lo que tenemos, si alguno quiere hacer alguna otra pregunta, está confirmado, ayer me comuniqué con el Ministro Berni, con el Ministro Berni y por el momento sigue confirmado, porque uno ante todo esto tiene que hacer alguna licitación para comprar alguna cucheta donde se va a alojar el grupo antidisturbio, el GAT, y ayer hablamos primero con el comisario que está a cargo del GAT y después hablé con Berni, que me atendió muy solicitamente y me dijo, mirá cura, hasta ahora sigue todo igual, yo no sé si después achicarán por algún costo o algo, pero el GAT con 35 o 40 personas está confirmado, si el operativo Sol, que falta determinar la fecha que va a comenzar, calculamos que va a comenzar el 15 de diciembre, es lo que estoy repitiendo palabras del día de ayer, el 15 de diciembre supongo que comenzará acá también el 15 de diciembre, tenemos el lugar donde se van a alojar y tenemos que comprar las cosas en el camping municipal, en el Zoom del camping municipal, tenemos el alojamiento de ellos y después veremos cómo nos manejamos, hasta ahora es así, estamos todavía con mucho tiempo, pero estamos tratando de ver eso y estamos tratando ya de firmar el convenio con Amecas, que va a ser la nueva sede, si Dios quiere, de la patrucia rural, el comando patrucia rural se va a trasladar a Amecas, aparentemente tenemos que rubricar el convenio y empezar a trabajar, está el proyecto hecho, todo o qué, para que se pueda trasladar, eso es lo que tenemos hasta el momento, si quieren hacer alguna pregunta más estoy a disposición, gracias a ustedes.